Una marcha voluntaria, espontánea, autofinanciada por los nicaragüenses, así que por cada nicaragüense que está aquí, hay que pensar en 100 más que hubieran querido venir y no han tenido recursos. ¿Definitivamente usted va a ocupar el escaño de él o ya él... No, definitivo que no voy a ocupar el escaño, yo soy solidario con la posición de Fabio. ¿Por qué no ocupar el escaño desde la Asamblea Nacional a hacer la posición? Porque eso sería aceptar de que Fabio quedó en segundo lugar y Fabio ganó las elecciones. ¿No sería aceptar entonces que Ortega sí es el presidente? Aceptar en la curul es aceptar que Ortega ganó y que Fabio quedó en segundo lugar y eso no lo aceptamos. ¿No van a ir a ocupar ninguno de ustedes entonces el escaño? El resto sí, porque han sido elegidos, en cambio esa es la de Fabio. Y la suplencia mía es una diputación que está establecida en la Constitución para el que ocupa el segundo lugar. ¿Este es el inicio de muchos marcos? De muchas. Esta es una resistencia permanente hasta que recuperemos el proceso de construcción de la democracia en Nicaragua.